¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! De acuerdo, Dojo. ¿Nuestra misión? ¡Trae a él! Un momento. Antes de cualquier rescate, necesito ayuda para recoger algo. ¡Activar poder! Aquí Bedlam desenterró el vínculo. ¿Y qué buscamos? El contenedor del vínculo. Es lo único que puede resguardarlo de Ed y evitar que pierda el control. Si está destinado a tener el vínculo, ¿por qué lo vuelve loco? Cuando creé a Ed, a partir de las instrucciones que descifré, creí que estaba completo. Me equivoqué. Había partes faltantes. ¡Pobre Ed! Mis tornillos están flojos, pero en realidad nunca perdí ninguno. ¿Qué hay de la razón? Ah, eso nunca tuve. Ahora me doy cuenta de que hay un orden para estos objetos. El vínculo está fuera de secuencia. Si Bedlam lo incorpora a la estructura genética de Ed antes de que esté listo... ¡Hay que encontrarlo rápido! ¡Oh, genial! ¡Miren! ¡Encontré una gorra! Buen trabajo, Lugi. Es el contenedor. Si ponemos el vínculo aquí, protegerá a Ed. Equipo, a partir de ahora están solos. Ed y yo contamos con ustedes. No temas. Ed va a volver. Tan perfecto. Tan poderoso. Tan... alienígena. ¿Alienígena? Parece una excusa por no poder entenderlo. Cora, no me subestimes. A su tiempo, nuestro huésped revelará el propósito de este objeto. Ahora, diversión. ¿De acuerdo? Señor Bedlam, malas noticias a mi derecha. No noches. Ríndete. Señor Bedlam, las luces de la alarma. Al parecer, se adapta a la influencia del objeto. Eres más fuerte de lo que pensé. ¡Déjame! ¡Tranquilo! Las malas noticias cerraron las puertas. Considere esto mientras se divierte. Si Ed empieza a derretirse, no va a descubrir nada. Oh, y este laboratorio está por explotar. Bien. Tal vez haya otra forma. voy a excavar hasta encontrar qué te hace tan especial. ¿Recuerdas mi analizador de genes? Va a separar tu ADN de a una cadena por vez. ¿Suena doloroso? Pues lo es. Si quieres, puedes insultarme. Yo lo disfrutaré. ¡Bum, amigos! A eso yo le llamo una buena explosión. Todos presten atención. Y ahora en más, estamos en terreno de Bedlam. Esto es demasiado fácil. Sí, la última vez fue una trampa. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a pasar? ¿Como un ciento por ciento? ¡Riñabots! ¡Nos detesto! ¡Los derrotamos antes! ¡Sí! ¡Antes de estos cambios! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Nos derrotan! ¿Hambre? ¡Come plasma supercargado! ¡Oh! ¿No tenías hambre? ¿Cero? ¡Cero! ¡Vamos a sacarte a Bedlam! ¡Qué gusto verte, Cero! ¿Podrías ayudarnos con esas riñabolsas, si te parece? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡La cabeza giratoria explotó! ¡Vamos a sacarte a Bedlam! ¡Vamos a sacarte a Bedlam! ¡Cero! ¡Muy bien, amigo! ¡No, no te levantes! ¿Cero? ¡No, no te levantes! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Diggs? ¡Ya estás a salvo! ¡Guau! ¿Esto realmente parece costoso? ¡Ya no! ¡Bingo! ¡Ed! ¡Oh! ¡Señor Biglam! ¡Escapar es imposible! ¡Cada día hacemos lo imposible! ¡Y dos veces los martes! ¡No las tengo miedo! Aunque no le tema. ¡Guau! Es decir, bien hecho, Fizz. ¿Qué puedo decir? A otras chicas les gusta el lápiz labial y el brillo. A mí, en cambio, el plasma y la fusión. ¿Cero? También te extrañé. ¡Vamos! ¡All School, espera! ¡Rápido, antes de que lleguen los refuerzos! Corran, no llegarán muy lejos. Eh, ¿cómo estás? ¡All School, ya no tengo jaqueca! Ah, ya, eso es genial. Equipo, no hay entregas por una semana. ¡Eso es tan mono! ¡Sin basura, ni limpieza, ni helado! ¡Espera! ¡Nos gusta el helado! El vínculo es otra parte de mí, ¿no? A su tiempo, cuando estés listo. Pero es que me siento listo. Yo lo tengo bajo control ahora. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ed, ¿estás bien? Me... me siento como recargado. Y sé de dónde proviene esto. ¡Espera! ¿A dónde vas? Esto es algo que debo hacer solo. No estás listo. Sí, lo estoy. Bedlam quiere obtener mi ADN. Estos objetos los pongo en peligro a todos ustedes. Y no quiero que alguien salga herido por mi culpa. Lo encontré. Está yendo al sector 9 y está solo, además. Activa todos los robots. Envía a todos los clones. Usa hasta la última gota de mi poder en ese mensajero. Excepto tú, Crouch.